Música Así es compañeros de estudios, Metro TV es canal de la familia, seguidores del Corpus TV Bueno, nos encontramos exactamente aquí en la que es la instalación de la Escuela República de Brasil En lo cual se está dando ahorita la inscripción de varias planillas por parte de lo que es el Corpus Suma Nos encontramos con la coordinadora de la seccional electoral, la licenciada Jenny Patricia Aguilera En lo cual se está dando ahorita esta inscripción, buenos días Hola, buenos días a toda la teleaudiencia de este prestigioso canal Estamos en este momento inscribiendo las planillas de nuestro querido y prestigioso colegio magisterial El más grande de todos como es el Corpus Suma ¿Cómo se ha llevado ahorita hasta el momento? Pues tenemos un momento de inscripción muy transparente, muy dinámico, con bastantes veedores Cabe recalcar que se ha hecho de la mejor manera, de la manera correcta que el tribunal Basado en sus leyes ha convocado y ahora mismo está inscribiendo estas planillas ¿Cuántas planillas se esperan? Pues estamos esperando, los compañeros, la verdad que no tenemos idea cuántas van a inscribir Estamos inscribiendo la primera que es la del Movimiento Leo Viejo Pineda Cardona Estamos terminando de inscribir esta planilla y estamos esperando, ¿verdad? Vamos a estar esperando a los compañeros a ver cuántas planillas podemos lograr inscribir Después de este proceso de inscripción, ¿cuántas se dan las elecciones? ¿Mandes? Después de este proceso de elección, ¿qué se da después? No, tenemos pues las elecciones, el último viernes del mes de octubre Así es, siempre va a ser aquí, ¿no? Aquí, aquí mismo en la Escuela Urbana República del Brasil Bueno, nos encontramos con la planilla que se está inscribiendo en este momento, regalen nuestro nombre Marvin Noel Cruz Canales ¿Cómo se llama la planilla que se va a inscribir? Es la del Movimiento Leo Viejo Pineda Cardona Mencionemos primero para que la población sepa cómo es que se inscribe una planilla ¿Cuáles son los requisitos? El Colprozuma tiene dos movimientos dentro de su estructura Lo que es el Movimiento Leo Viejo Pineda Cardona y el Movimiento Unidad Transformadora MUT Entonces, existen requisitos legales Lo que es estar siendo cotizante y aportante dentro del colegio No estar en directivas de otros colegios También tener dos años de cotizaciones continuas dentro del colegio Y pertenecer a la seccional 41, en este caso, que es donde estamos inscribiendo la planilla, ¿verdad? Empieza ya también lo que es la campaña La campaña para que puedan las personas poder elegir lo que es la votación Todo es un proceso Este es un consenso que venimos desde la reestructuración del Movimiento Leo Viejo Pineda Cardona En lo que es el mes de marzo También hasta el 31 de mayo corresponde, según la ley, la inscripción de otros movimientos En este caso, por la representatividad que tiene el Movimiento Leo Viejo Pineda Cardona A nivel nacional, automáticamente queda inscrito Y en el Consejo Electoral Seccional hizo el llamado a la inscripción de la planilla Que es a partir del 1 de junio hasta el 30 de junio Y en el cual hoy estamos dando fe, ilegalidad y transparencia de lo que es este proceso Ya que de esa manera trabaja nuestro colegio por el bienestar de todos y cada uno de los afiliados Al cual pertenecemos Y en este caso, como le menciono, lo que es la seccional 41 del Corpus ¿Verdad? Este es el movimiento ganador Es el que se preocupa después con sus derechos a lo que son otros gentes Así es, el Corpus Suma tiene muchos fines, muchos objetivos Y uno de ellos es poder ayudarle al afiliado en los diversos sentidos Estar apoyándoles en todo momento En las diversas situaciones laborales, personales El Corpus Suma se ha caracterizado por su solidaridad con todos y cada uno de los afiliados Y en este caso, el objetivo de este grupo de compañeros y compañeras Que han decidido acompañarnos en este proceso Es uno de los objetivos, ¿verdad? Poder socializarnos y estar presente Para el llamado de cada uno de los compañeros y compañeras Que requiera de nuestra directiva, ¿verdad? Somos una directiva que va a trabajar en el bienestar de todos y cada uno de los afiliados Del Corpus Suma En este caso, como le vuelvo y repito La seccional 41 Para seguir creciendo Y estar siempre presentes en cada uno de los llamados de nuestro colegio Y en bienestar también de lo que es la educación de nuestro país Porque también el Corpus Suma Tenemos formaciones académicas Para todos y cada uno de los agremiados Que son beneficios que nosotros como representantes Debemos de hacer valer siempre, ¿verdad? Una palabra también de la planilla que se está inscribiendo en este momento Para ser parte de estas elecciones En lo que es el Corpus Suma Con esto volvemos a los estudios principales